¿Qué hay con Fujimori? Dijo, bueno, me vengo, porque es gracioso, Fuerza Popular ha denunciado siempre la judicialización de la política, ¿no? Entonces han decidido atacar con la politización de la justicia. ¿Qué es lo que están haciendo? A ver, utiliza, ah, y como persona jurídica el IDL Reporteros, también, todos, por supuesto. Muy bien. ¿Qué es lo que quieren hacer en Fuerza Popular? Tres acciones. Una, ante la Junta Nacional de Justicia, para que destituya a Vela, destituya a José Domingo Pérez, destituya a Pablo Sánchez. Pero si no hay Junta Nacional de Justicia, a partir de el sábado, va a estar difícil que se tramite, porque con cuatro no van a poder tener ni siquiera quórum. Y necesitan seis para aplicar una acción disciplinaria.